¡Vean, se lo bailan, se lo bailan! ¡Vean, se lo bailan! ¡Se lo bailan! ¡Muchas gracias mi público! ¿Cómo te la bailan, mi gente? ¡Vean, se lo bailan! Ay, Dios mío, qué emocionante yo me pongo acá, ya que llego acá. ¡Hey, hija Leltenman! Esta noche tengo el gran deshonor de presentar a una figura de grande prestigio internacional. Es un gran actor, es invitador. Vamos a decirme invita después que se acabe esta vaina, dos palos por ahí. Es un hombre que ha desarrollado tanto el sentido del humor que ha perdido los otros cinco sentidos. Él se dice Yamai, gloria de Cuba y deshonra del exilio. Hedis and Leltenman, con todos ustedes, ¡Eddie Calderón! ¿Cómo fue el tigre? Vi un poco floja la presentación, me pareció un poco floja. Háganse la idea, como tienen mil cañas cada uno que se los repartí hace cinco minutos. Vamos a hacerlo de nuevo, de nuevo la presentación, de nuevo. Vamos. Vamos, mi amigo. Como viene hoy. ¡Toma dos! Hedis and Leltenman, con ustedes, el inguín igualable, ¡Eddie Calderón! ¡Gracias! ¡Gracias. Háganse. Háganse. ¡Gracias. Háganse.